Si aún quedará algo, a lo que agarrarse para no salir volando hacia ninguna parte, este huracán golpea con la fuerza de gigantes nos hace sentir pequeños, un poquito más distantes de lo que éramos entonces cuando no te conocía, aunque fuera medianoche, te escapabas si podías para vernos solo un rato, a contarnos media vida siento no echarte de menos, esta historia se termina Ya no quedan flores que amortiguen las caídas Disparémonos de espaldas, alarguémonos la vida Ni tú eras quien pensaba, yo tampoco quien creías Todo empieza, todo acaba, desde nuestra despedida Fue todo tan fugaz Que solo pudimos ser destellos en la oscuridad Fue todo tan fugaz No encuentro mi reflejo en tus ojos de cristal Si lograrás comprender Que las promesas de jamás o para siempre Están hechas para romperse alguna vez Es mejor que marche lejos, que me baje de este tren Antes de que todo estalle Empecemos a entender Que no podemos ser dos cuerpos Separados por una misma piel Ya no quedan flores Que amortiguen las caídas Disparémonos de espaldas Alarguémonos la vida Ni tú eras quien pensaba Yo tampoco quien creías Todo empieza, todo acaba Desde nuestra despedida Fue todo tan fugaz Solo pudimos ser destellos en la oscuridad Fue todo tan fugaz No encuentro mi reflejo en tus ojos de cristal Que no quieren mirarme Prefieren olvidarse de mí Ya no quedan flores Ya no quedan flores No quedan flores M historical Como estas estrelas Fue todo tan huracán No Walmart